¡Uhú! ¡Ajá! ¡Bien, familia Chimayla! ¿Dónde estamos? ¡Bien, familia Lojana! ¡Bien, familia Sainteira! ¿Por qué acaso? ¡Vamos! ¡Andamos! ¡Cantando con mi salgada, dime cuándo si ya! ¡Ah! 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 ¡Bien, familia Sainteira! ¡Vamos a ver! ¡Para noche regalamos con 10! ¡Para noche! ¡Para noche! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Otra! ¡Para noche! ¡Para noche! ¡Otra! ¡Para noche! ¡Para noche! ¡Para noche! ¡Para noche! ¡Para noche! ¡Para noche! ¡Un nuevo y besito no siento! ¡Muchas gracias! ¡El que santa! ¡Santa! 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 ¡Jajaja! ¡Santa! Cuando era pobrecito nunca me quisiste Cuando no fue nada ni me conocías Ahora que está chococito, ya te está también Ay, si dices mi abocito, vengan, vengan, adentro ¿Cuánto eres, pobrecito? ¿Cuánto eres, chino? ¿No es cierto que hay que alucinar? Dice, ratita, que to' ratita, que to' ratita ¿Para dónde regalamos? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¡Salta! ¡Salta!